por el que cerca de 250 etarras quedaron liberados. Ya saben que la doctrina Parot decía que si asesinan a más de una persona, evidentemente se van acumulando los años de condena sobre esa persona. Es decir, una persona que haya asesinado a 30 personas va a tener cadena perpetua. Una persona que ha asesinado a una persona tendrá 30 años, que con las reducciones de condena se convierten en 15. Le sale, aún así, desgraciadamente muy barato. La tercera condición era la legalización de un partido político que representase los intereses de ETA. Eso fue Bildu, que tiene una sentencia en firma del Tribunal Supremo en el que declara que formaba parte de la estrategia de ETA, pero que desgraciadamente el Tribunal Constitucional, que por cierto es un tribunal que no pertenece al Poder Judicial, declaró nulo. Esto lo hizo Zapatero y el Partido Popular no ha hecho ninguna investigación para realmente aplicar la ley de partidos. Y la última concesión, precisamente es la que ayer se firmó, que es el traslado, es la liberación, o digamos de alguna manera la resolución, como dirían los asesinos de ETA y los nacionalistas, que son sus cómplices, de todos los presos, que básicamente es la cesión de la política penitenciaria y, por supuesto, de las instituciones penitenciarias al gobierno vasco. Evidentemente, lo que van a hacer es, poco a poco, por la puerta trasera, les irán dando el tercer grado, los irán disminuyendo las penas y, al final, ¿qué es lo que resulta? Pues a mi hermano, que lo asesinó la ETA junto con otros seis compañeros, no lo asesinaron porque sí, lo asesinaron precisamente para destruir a España. El proyecto político de ETA, lejos de haber sido derrotado, está en la guerra.